Ay, 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 tú necesitas un trabajo Ay, 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 detrás de ti hay algo malo Ay, 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 tú necesitas un trabajo Ay, 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 detrás de ti hay algo malo Oye amigo Clodo Viro, lo que te voy a decir La corriente que se mueve detrás de ti Que te envuelve, que te envuelve y enloquece tu vivir Ten cuidado Clodo Viro, eso ya me pasó a mí Ten cuidado Clodo Viro, eso ya me pasó a mí Yo te voy a hacer un collar De cara con el chépella Que recogí yo en la playa en una noche serena Yo te voy a hacer un collar De cara con el chépella Pa' que te dé buena suerte Pa' que se aleje las penas Yo te voy a hacer un collar De cara con el chépella Pa' que nada te falle Y tengas las cosas buenas Ay, 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 tú necesitas un trabajo Ay, 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 detrás de ti hay algo malo Ay, 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 tú necesitas un trabajo Ay, 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 detrás de ti hay algo malo Oye amigo Clodo Viro, lo que te voy a decir Hoy sintiendo una corriente que se mueve detrás de ti Que te envuelve, que te envuelve y enloquece tu vivir Ten cuidado, Clodomiro, que eso ya me pasó a mí Ten cuidado, Clodomiro, que eso ya me pasó a mí Yo te voy a hacer un collar De caracoles, de estrella Pa' que te dé buena suerte, pa' que se aleje las penas Yo te voy a hacer un collar De caracoles, de estrella Que recogí en la playa en una noche serena Yo te voy a hacer un collar De caracoles, de estrella Pa' que nada te falle y vengan las cosas buenas Clodomiro, Clodomiro, el resguardo, póntelo Porque eres amigo mío, yo te brindo protección Clodomiro, Clodomiro, el resguardo, póntelo Ya verás que todo cambia con la ayuda del Señor Ponte el collar Ponte el collar Ponte el collar, Clodomiro Que nada a ti te va a fallar Ponte el collar Ponte el collar Ay, ven, ven, ven la realidad, Clodomiro Pero camina pa'lante, nada Ponte el collar Ponte, 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 ponte el collar Ponte el collar Ponte el collar Música Lodomiro, ponte el collar Ponte el collar, te vas a salvar Lodomiro, ponte el collar Ponte el collar, ponte caracoles y estrellas Lodomiro, ponte el collar Tu peleón tensión, pero que mira que Lodomiro Lodomiro, ponte el collar Ponte el collar, ponte el collar Ponte el collar, lo vas a necesitar Ponte el collar, Lodomiro, ponte el collar Ponte el collar, te vas a salvar Ponte el collar, ponte el collar Tú necesitas un trabajo, detrás de ti hay algo malo Tú necesitas un trabajo, detrás de ti hay algo malo